Hay que trabajar duro para que le caiga todo el peso de la ley y también yo creo que hay que empezar a hacer los debates de cómo no pensamos otra vez en la cadena perpetua. Eso lo hicimos, empezamos a trabajarlo y no se ha hecho, pero este tipo de personas que son asesinos, violadores de niños y de jóvenes, esas personas deberían tener otro tipo de justicia, la cadena perpetua. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió justicia por el asesinato de Sofía Delgado en el corregimiento de Villagorgona. Durante su visita a la familia de la niña de 12 años, expresó su solidaridad y reiteró la importancia de retomar la discusión en torno a la cadena perpetua para los asesinos de niños. Se capturaron los responsables, ahora lo que queda es hacerle seguimiento para que rápidamente puedan condenar a estas personas y ojalá que pudieran montarle cadena perpetua porque se lo merecen. La mandataria señaló que el victimario registra antecedentes por abuso sexual a otras menores con el mismo nombre, por lo que pidió investigar la condición mental de este agresor. O sea, que son problemas de salud mental que realmente ahí es donde tenemos también que trabajar muchísimo. Aquí vinimos a solidarizarnos, les dijimos que lo que necesitaran, lo que pudiéramos apoyar a su familia, a su hijo, nosotros queremos apoyar a esta familia que está sufriendo.